Más vale caer en gracia que ser gracioso Pues mira lo feo que soy, y sin embargo las pavas dicen que soy hermoso Mira que negro más bueno, como me gritan todos los bollos Que soy el único negro que bota miel por los bollos Más vale caer en gracia que ser gracioso Pues mira lo feo que soy, y sin embargo las nenas dicen que soy hermoso Mira que negro más bueno, como me gritan todos los bollos Que soy el único negro que bota miel por los bollos Y soy sabroso Soy sabroso Que yo soy la miel Soy sabroso Que no me falla nunca la mujer Soy sabroso Que yo soy melado Soy sabroso A los pollitos los tengo amarrados Soy sabroso Porque soy sabroso Soy sabroso Porque soy sabroso Soy sabroso Baila, baila y goza Soy sabroso Baila, baila y goza Soy sabroso Baila, baila y goza Soy sabroso Y es que soy la miel Soy sabroso Y no me falla nunca la mujer Soy sabroso Porque yo soy melado Soy sabroso A los pollitos los tengo amarrados Soy sabroso Y es que soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Soy sabroso Baila, baila y goza Soy sabroso Baila, baila y goza Soy sabroso Baila con tu negro Soy sabroso Baila negra y goza Soy sabroso Soy sabroso Porque yo soy la miel Soy sabroso Y no me falla nunca la mujer Soy sabroso Y es que yo soy melado Sabroso soy